¡Iquietuca! ¡Rapia Record, la maraca de los éxitos! ¡Vamos en el sabor de gente! ¡Iquietuca! Una vez te encontré, te creí, te seguí Y era todo para mí Que sentí, que sin ti yo jamás podría vivir Fue el decepción que yo sentí Fue ya tu amor No era por mí Y solo quedé Fue en un baile sonidero Donde yo te conocí Fue en un baile sonidero Donde yo lloré por ti Fue en un baile sonidero Fue donde yo te perdí Eres mala mujer Eres mala mujer Eres mala mujer Pero ¿qué puedo hacer? Fue en un baile sonidero 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 Una vez te encontré Y solo quedé. En un baile sonridero donde yo te conocí. En un baile sonridero donde yo lloré por ti. En un baile sonridero. Fue donde yo te perdí. Eres mala mujer. Eres mala mujer. Eres mala mujer. Pero ¿qué puedo hacer? Como el sabor de ti morir. Y que educar. No olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo. Y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días. Y recuerda que estamos Cumbiando al Mundo.